En la línea de la concepción, los distintos casos de bebés robados que existían pues estaban hasta ahora englobados en una misma diligencia previa que se seguía a instancias de fiscalía y bueno, pues hasta ahora existía el secreto de sumario, es decir, se habían realizado distintas diligencias, se habían realizado distintas pruebas, pero los familiares no tenían conocimiento del procedimiento porque había secreto de sumario y no eran parte. Ahora se ha abierto el secreto de sumario, por tanto ahora cada una de las familias, cada uno de los afectados tiene derecho a conocer las diligencias que se han hecho en relación a su caso, en conocer cuál es la situación y en efectiva poder personarse en el procedimiento y poder ellos a su instancia conseguir o pretender que se siga adelante.